Bueno, el fallo de la Corte Constitucional el día de ayer sobre el fast track y que no se vote en bloque, pero que además los parlamentarios podamos presentar proposiciones no necesariamente avaladas por el gobierno, no autorizadas por el gobierno, creo que es una decisión que pone dificultades, demora los tiempos del trámite en el Congreso de la República, pero incrementa la legitimidad de los debates y de la aprobación de estas leyes de la implementación del proceso de paz. La oposición que ha alegado y que ha criticado el fast track y su ausencia de legitimidad, pues yo creo que le quita esos argumentos y ahora la oposición tendrá que participar, tendrá que presentar sus ideas, sus propuestas y eso yo creo que le va a dar fortaleza a las leyes que salgan de la aprobación del Congreso de la República en relación con la implementación del acuerdo de paz. Me preocupa sobre todo una ley que es la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz, que es una ley capital, fundamental, central del proceso de paz, la demora que esta ley tenga en su aprobación.